Hola, hola, ¿qué tal? Dios los bendiga. Bueno, aquí estamos muy, 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 muy felices de volver a comunicarnos con ustedes. 2023 es un año espectacular, lleno de bendiciones, con dificultades como siempre, pero nos vamos a peregrinar. Igualmente estamos haciendo la invitación porque este año vamos a estar en Tierra Santa. Si usted quiere ir a Egipto, a la India, a Dubái, también podemos hacerlo con Europa, Turquía. A propósito de Europa, de diferentes días, diferentes momentos y diferentes lugares y países. Medjugorje, una de las salidas que tanto hemos esperado. Este año, Dios mediante, estaremos viajando a Medjugorje. Seguimos con México y Cancún. Si usted quiere solo México, si quiere solo Cancún o México y Cancún. También tenemos diferentes fechas de salida. Y nos va para el sur, para Perú, para Chile, para Argentina. Y por supuesto, una salida muy especial que es a Ecuador, incluyendo Islas Galápagos. Espectacular. También lo tendremos este año. Y hay una inquietud para Estados Unidos. Sí, para Estados Unidos. Hay una réplica del Arca de Noé en Kentucky, que queremos ir hasta allá. Entonces, si alguno está interesado en ese, pues nos cuentan para ver la fecha y cómo organizamos para ir a Estados Unidos, a este lugar hermosísimo. También Cuba, con Habana y Varadero. Unos días espectaculares allí en la Habana tradicional. Y por supuesto, en las playas deliciosas, hermosas de Varadero. Y aquí en Colombia, no pueden faltar las lajas, esperando que pronto se solucione ahí el tema de la vía. Obviamos que sea así. Así sea. Y por supuesto, estaremos nuevamente en el eje cafetero, que siempre hay que volver. La Guajira. Estamos este año también para ir a visitar la Guajira. El Amazonas. Regresar al Amazonas. Allí está el lugar maravilloso. Amazonas en Leticia y Puerto Nariño. Un saludo para la gente allá. Estaremos también visitando Medellín. Santa Laura. Allí está el santuario de ella. Guatapé. Y, por supuesto, la Piedra del Peñol. Esa es otra salida que tenemos pendiente. Boyacá. Boyacá y sus santuarios, incluyendo Chiquinquirá. Nuestra Señora del Topo en su recorrido por diferentes ciudades. Entre ellas, pues, Tunja. También estará Borbur. Y estamos pensando en rematar el de esa salida con Boja. Con un sitio maravilloso que a todos nos interesa, ¿no? Soracá. Estaremos allí en Soracá. Es una salida por los santuarios de nuestro departamento de Boyacá. También estaremos haciendo nuevamente el recorrido por los santuarios de la Sabana de Bogotá. Ustedes ya saben. Monserrate, Guadalupe, La Peña. Y el santuario Nuestra Señora de la Salud. Aquí en el Llano, por supuesto, estaremos yendo a Paz de Ariporo y Yopal. Paz de Ariporo y Yopal. Allí estaremos Dios mediante también. Arboletes, arboletes, arboletes y Coveñas. Esto así en la costa, pues, incluiremos también Medellín en esta salida. Está Medellín, arboletes en el Euroantioqueño y Coveñas. Esa es otra salida. Es hermosísima. Y los santanderes. Santander del Norte y Santander del Sur. Esas las salidas. Así es de que comuníquense con nosotros para ver a dónde nos vamos. Vamos. 312-541-3907 y 321-403-5116. E, M, C, S, eventos y peregrinaciones. Seguimos viajando de la mano de Dios y de nuestros sacerdotes. Y por ahí también hay una especial para Carmen de Apicalá. Que les estaremos contando en estos días. Así es de que, escríbanos, llámenos. Y en cuál de estos sitios quiere ir. Y cuál información quiere recibir. Nos vamos a peregrinar de la mano de Dios y de la Virgen María. Chao, chao. Dios los siga bendiciendo.